de leoneses cansados, hartos, dispuestos a usar ya sus mecanismos jurídicos y que quede claro que la Coordinadora Popular Leonesa en todo momento está buscando las vías institucionales, respetando y acotando el Estado de Derecho que se violentó incluso desde hace días por parte de la Policía Municipal y del Ayuntamiento. Nosotros sí nos apegamos a nuestros derechos, a las instituciones y a los mecanismos que nos ofrece la Constitución para poder exigir lo que nos sentimos violentados hoy los leoneses. ¿Cuándo se podría definir precisamente la respuesta a la denuncia? Bueno, la respuesta al amparo nos da en 24 horas si es aceptada, si es rechazada. Si es rechazada nos van a señalar qué fallas y defectos tiene para poderlo volver a presentar en una segunda oportunidad en los próximos 3 a 5 días hábiles. En dado caso que sea aceptada, es turnada a una mesa y ya en la mesa veremos con qué secretario nos toca y podremos dialogar para exigir y aumentar la ampliación de los argumentos que tenemos para evitar el alza de la tarifa del transporte, que se revierta la tarifa. Esto puede tardar, jole, estamos hablando bastante, no podemos darte un tiempo hasta hablando con el secretario que nos admite.